Tras 11 meses de proceso y un juicio de 8 semanas, Juan Carlos Céspedes, quien figuró como co-defensor del empresario Alan Cibaja, conversó con TV Sur Noticias sobre detalles luego de la absolutoria dictada el martes anterior en los tribunales de Pérez Celedón. Fue un juicio que estaba señalado para dos días por la cantidad de testigos y prueba que manejábamos al momento del inicio del debate. Sin embargo, por situaciones ajenas, tanto a la parte de la defensa como a los tribunales, no pudimos contactar a una de las ofendidas que había salido del país. Entonces se hicieron unas diligencias correspondientes a través de embajada para poder localizarla. Sin embargo, en una de las comunicaciones que se tuvo a través de una de las oficinas especializadas del Poder Judicial, la joven mencionó que no tenía interés en continuar con el proceso y simple y sencillamente no se apersonó a la embajada tal cual estaba hecho el llamamiento judicial. A nivel familiar, porque si bien es cierto, este proceso a nivel profesional fue llevado por el licenciado Manuel Chavarría Duartes y como codefensor mi persona, yo lejos de ser solamente un profesional, a nivel de ver precisamente todos los aspectos legales, pues también es una situación familiar porque Don Alan es mi hermano. Entonces es un desgaste y es un desgaste que inició inclusive de su detención en el mes de marzo del año 2019. Una gran satisfacción, o sea, esto es como cuando vos ganas un examen de grado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como te he comentado ahorita, la cantidad de obstáculos que tuvimos como profesionales y ese sin sabor que nos quedaba después de cada una de las audiencias de medidas cautelares y demás, trataba como de socavar un poco, ¿verdad? La fortaleza que nosotros teníamos y la línea de defensa que estábamos trazando, ¿verdad? Entonces fue muy satisfactorio. Y a nivel familiar, pues, la situación emocional va más allá de algo que la gente tal vez pueda comprender si no lo está viviendo propiamente. Pues Alan lo que hacía era volver a ver a mi mamá que estaba en el estrado y bajaban sus lágrimas, bajaban las lágrimas de sus ojos porque era un sentimiento ya de determinó esta pesadilla. Es un episodio bastante negro, bastante complicado, que va a marcarlo, va a marcarlo a él y va a marcarnos a nosotros, ¿verdad? Y a nivel profesional para nosotros esto es, pues, un trofeo. Un trofeo porque, como te dije anteriormente, en todo momento se buscó por parte del Ministerio Público la condenatoria de don Alan. Hemos creído que existe una persecución, inclusive en imágenes que sacó Canal 7. Realmente, en alguna de las oportunidades salía una foto, hay una foto específica en la que sale Alan con mi persona. Y obviamente, como yo no soy parte del proceso, pues, obviamente mi rostro, pues, lo tratan como de borrar un poco para que no se vea o no se identifique claramente quién es, ¿verdad? Pero sí ha sido una situación bastante compleja porque se irrespetaron una serie de principios procesales. Existe un principio de inocencia, por lo cual siempre la primera y segunda etapa dentro de un proceso penal es privado. Pero esto nunca se respetó. Y hubo siempre una fuga de información increíble que nosotros no sabíamos de dónde aparecía. Y íbamos a una audiencia de cambio de medidas y deteníamos a la prensa ahí. Se ha dado como una persecución, se ha dado fugas de información, se ha establecido inclusive fotos de don Alan en una etapa privada que hoy por hoy sale absuelto. Pero el daño a su imagen es algo que va a prevalecer inclusive sobre el tiempo. Y, obviamente, para un establecimiento como este en el que nos encontramos el día de hoy, que es una cafetería que es de nuestra familia y que de una u otra manera surtió un efecto negativo, ¿verdad? Nunca, inclusive, los exámenes físicos que se le hicieron a las muchachas nunca arrojaron ningún tipo de contacto sexual ni muestras de fluidos, ni absolutamente nada. Sus exámenes salieron limpios. Entonces fue algo que nunca se corrigió dentro del proceso a nivel social. Nosotros estamos preparados. Estamos preparados porque nunca hemos tenido nada certero. Cada vez que llegábamos era algo sorprendente para nosotros porque cada vez que llegábamos a una audiencia nos sacaban algo nuevo. Algo que con lo que ya contaba el Ministerio Público pero hasta ese momento no lo ponían a nosotros en conocimiento. Y existía, como le dije anteriormente, hay un principio de lealtad procesal en la que usted tiene que tener igualdad de condiciones en las partes para poder establecer usted una defensa técnica que colabore al debido proceso. La resolución del Tribunal de Juicio del primer circuito judicial de la zona sur absolvió de toda pena a Cibaja Cedeño de los delitos de suministro de drogas de uso no permitido y de la infracción a la ley de regulación y comercialización de bebidas de contenido alcohólico en la modalidad de facilitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!